...este aquí, pero lo hago con mucho cariño. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. La base de una sociedad son los valores, los cuales son entregados por la familia, especialmente por sus padres, quienes de forma incondicional y amorosamente apoyan nuestra labor educativa, con ejemplo y constancia en progreso de los aprendizajes integrales de cada uno de nuestros pequeños alumnos. Ha llegado el momento de reconocer a aquellos estudiantes que se han destacado por sus cualidades. Les invitamos a pasar adelante cuantos sean nombrados. Premio al rendimiento académico. Lo recibe Antonia Sofía Rodellas Parada. Hace entrega de este reconocimiento la jefa de la unidad técnico-pedagógica, Mirta Sepúlveda Valenzuela, junto al concejal de la comuna, don Pedro Méndez. ¡Gracias! 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 Felicitaciones. Muchas felicitaciones. Gracias. Premio al esfuerzo. Lo recibe Samuel Aarón Rubio Avendaño. Hace entrega de este reconocimiento la educadora de párvulos, Katherine Bravo Cisterna, junto a la representante del sostenedor, señorita Paola Peña. Gracias. 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 Señora María Patricia Neira. Gracias. 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 De esta forma se despiden nuestros alumnos y alumnas egresados quienes seguirán un nuevo camino en la educación de la mano de la profesora María Graciela Rodríguez, quien será su profesora en primer año básico. Gracias. 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 Gracias.